Muchas gracias por habernos escuchado Vamos a terminar con esta canción 1, 2, 3, 4 Viro hacia el cielo y me entorno De los hombros, de los hombros Viro hacia el cielo y me entorno del mundo Viro la luna y me escondo Pongo el ojo, pongo el ojo Viro hacia el suelo y me entorno Tan profundo, tan profundo Viro las narices abajo Cuando tenga poca luz Mira como se va el sol Mira como se va el sol No, 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 no Venga como crece el pasto Muy despacio, tan despacio Venga como crece el pasto Lo sentimos de la piel Mira como viene el higieno De repente ya llegó Miramos al cielo y me cojo De los hombros, de los hombros Viro hacia el cielo y me cojo de hombro Mira como se afuera el sol 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 Miramos al cielo y me cojo Mira como se afuera el sol Mira como siempre Mira como se afuera el sol Mira como se grabe el sol ¡Gracias! ¡Gracias!